Y tenemos novedades del mundo de la grabación, por ahí alguno no se enteró, si no se enteró te lo vamos a comentar acá en este mismo momento que es que Pro Tools saca o sacó ya, a mí me llegó la notificación hoy, una nueva versión gratuita, para los que no saben Pro Tools, tiki tiki, tenés que pagar, había una versión gratuita dando vueltas que era súper limitada, ahora sacaron una versión que se llama creo que Pro Tools Intro o algo por el estilo, Sí, acaba de salir con el update de la última versión, el update de Pro Tools 2022.9, es impresionante lo que trae y bueno, seguí que así después te recomiendo No, básicamente, ahora, esto es muy importante para que lo tengan en cuenta, porque no hay nada oculto ni nada, es decir, tenés una versión gratuita de Pro Tools que no es que anda diferente al Pro Tools que pagás 600 dólares Es el mismo Es el mismo, está limitado, obviamente Tiene limitación Podés usar 8 tracks, llámese estéreo o mono de instrumentos, 8 tracks de audio, 8 de cada Sí, 8 de audio, 8 de mini de instrumentos Exactamente, son 8 de cada Son 16 Pero Es como si tuvieras una mixer, viste, una puerta tuya Exactamente O sea que te sirve para grabar Claro, pero escuchamos Lo que pasa es que para grabar tantos tracks, muchos graban miles de tracks Claro, pero suponete que vos no estás grabando un disco, no estás produciendo a tu banda Querés hacer demos, querés hacerte alguna boludez donde tenés una bata electrónica y tocar encima, etcétera En vez de usar cualquier programa cualunque, podés usar el Pro Tools oficial Que encima te incluye varios plugins que son un golazo Y tenés toda la implementación del Pro Tools más caro Con lo cual es un espectáculo, realmente hoy en día, hoy, sí desde hoy Podés tener un Pro Tools gratis si no necesitas hacer una producción de una banda completa En ese caso, bueno, tendrás que pagarte el Pro Tools, el Perpetual Que se llama ahora, no sé si es el Ultimate o lo que sé, los nombres que le ponen No importa Ahora cambiaron, se creó, mirá, yo hoy te comentaba un poquito, viste Lo que pasó es que Pro Tools, en realidad Avid compró a DigiDesign Entonces hubo muchos cambios, viste, fue de a poquito Avid Y pasó de, en realidad Avid se manejaba con video Con todo lo que era producción de video de alto nivel, ¿no? Super Pro, no estamos hablando de Final Cut Si no de Hollywood y videos de películas Entonces, ¿qué hizo? También llevó al diseño de todo lo que serían las mixers digitales Toda la inteligencia puesta al servicio del audio y del video trabajando en conjunto Porque el video necesita también una buena calidad de audio Obviamente Entonces, eso es lo que hicieron Crearon, claro, Avid Que pasa a ser audiovisual Y para composers de alto nivel También productores de estudios grandes, de Hollywood Y, ¿qué era lo que te estaba por decir? En realidad, los cambios vinieron porque antes vos tenías que comprar el hardware O sea que tenías que, para utilizar Pro Tools tenías que tener vos la interfase Eso nos pasó a nosotros Porque si no, no funcionaba Porque si no, no funcionaba Es como Universal Audio Y Universal Audio también se maneja de esa manera Igual viste que ahora Universal Audio está liberando también Es que están haciendo eso ¿Por qué? Exactamente Porque es la mentalidad de no perder clientes Por una cuestión de un sistema que ya no funciona más No funciona que vos solamente los tipos Los encasillés en Universal Audio O en Wave Sí, lo que sea O en Steven Slate Vos en realidad querés Ese ecualizador de Steven Slate El FabFilter Yo uso los FabFilter Yo tengo acá los Solid State Logic También los SSL Claro, el UF8 y el UC1 Los encasilladores, compresores Y a veces no los uso esto Utilizo lo que me gusta Y lo que creo que para mí es mucho más liviano O lo que necesito en ese momento Que para mí el FabFilter es lo más visual Para vos poder ver las ondas El espectro Y no sé Los cortes que hacés Para mí es perfecto Entonces Bueno, pasa un poco por ahí Entonces Pro Tools que hizo Se dedicó Digamos las últimas No sé si las últimas décadas Prácticamente A apuntar a los productores de alto nivel De Hollywood De estudios muy grandes Y se olvidó de los Producers nuevos Claro De la nueva generación Nosotros los músicos Los que Digamos Los amateos Los de perfil bajo Los que No somos famosos Y producimos música todo el tiempo Entonces ¿Qué pasa? La opción que yo siempre tuve Yo tengo uso Pro Tools desde el 2000 Entonces imaginate Siempre tuve Pro Tools que salía Yo compré creo en el 2010 El Pro Tools 11 Fue el último El que compré Perpetual Y lo fui haciendo upgrade A medida que se podía Hasta que aparecieron las suscripciones Claro Entonces la modalidad ahora De las suscripciones También está cansando Y saturando el sistema Porque hay gente que no quiere Quedar en gran paga Pagando, viste Al mes Miles de dólares Porque está suscrito Al cable A Netflix A Stephen's Lay Para los plugins A Universal Audio A DC Design Es una locura Además que por ahí No lo estás usando para trabajar Por ahí simplemente lo usás Para tus producciones solamente Claro Con lo cual, viste Todo te cuesta mucha plata Es mucho No las usás Hay herramientas que están buenísimas Pero antes vos comprabas El app Por ejemplo Nosotros que usamos Apple Para los que usan PC también O Android Uno bajaba las apps Y te la En realidad Si la querías Con un par de extras Tenías que comprarla Y la compraba Y a veces decías Bueno, me gasto 10 dólares Me gasto 20 dólares Pero tengo esta app Que está buena Pero ahora te quieren sacar 20 dólares todos los meses Exactamente Te cobran suscripciones Entonces Es una locura Yo realmente Prácticamente Si no es algo muy Como decir vos Que me sirva Y que le pueda sacar provecho En el trabajo No pago más Sí, sí, no Si no te están sacando la plata Entonces Déjame terminar Así explico un poco Para los que No entienden mucho DC Design se volvió Que si vos Los que tenían ya Perpetual Tenían que Suscribirse Si querían el Pro Tools nuevo Y pagaban una suma Por ejemplo 200 dólares Una vez al año Pero si vos te pasabas La fecha De que se te caducaba Esa suscripción Y no lo suscribías de nuevo Perdías El Volver a hacer el update De ese Pro Tools Entonces Yo me olvidé En el 2021 Al principio del 2021 Y no me lo quisieron Hacer update Entonces Me quedé con el Pro Tools Hasta el 2021 Y salieron un montón De cosas más ahora Sí, sí Y yo siempre decía Bueno En algún momento Voy a tener que volver A comprar el Perpetual de nuevo Claro ¿Cuál es un embole? Pues mucha plata Mucha plata Un robo Y si no Las suscripciones también Carísimas Claro Entonces ¿Qué pasa? Dijeron Basta Mientras todo este tiempo DC Design Perdón Habit Se dedicó A las grandes ligas A vender mixers A vender Control boards Todo lo que venden ellos Interfaces nuevas Carísimos Todos los sistemas Sí, son súper De vivo Y de Súper Claro Con video Con todo Toda una locura Mientras se dedicaron a eso Aprovecharon un montón De compañías Chicas Y crecieron Como Frisonus Como Logic También Y bueno Como Cubase Que había quedado Por allá tirado Perdido Pero volvió a renacer Y lo siguen usando Y aparecieron un montón Ahora de programas Gratis Claro Que no lo conocía nadie Claro Porque apuntaron A que al mercado De Los Digamos El que te va dejando El otro Como el otro Te deja la puerta abierta Y siempre alguno Se te va a meter Entonces hicieron Dijeron Basta Se prepararon Y que hicieron Ya habían lanzado Una Una edición De Pro Tools gratis No me acuerdo Como era que se llamaba Pero era muy limitada Y no te permitía Hacer ciertas cosas Y se dieron cuenta Que no hacía falta Eso Que tendrían que dar El Pro Tools Por eso este Que acaba de salir Es la versión Buenísima Para que todo Ser humano Sobre la tierra Aprenda a usar Pro Tools Y se pueda dar El lujo De Tener 16 tracks Más master Más auxiliares Y poder grabar Y hacer grabaciones O preparar Una mezcla Profesionalmente ¿No? Sí, sí Obvio No solo eso Sino que también A los viejos Que tenían Como en el caso mío Que me quedé En el 2021 Con la versión Esa de ese año Volvieron a abrir La opción A que todos Hasta los que tenían En el Pro Tools 8 9 10 Todos los Pro Tools Viejos Los que se pasaron A personas Otras compañías Sí Porque no querían Comprarlo de nuevo Les dieron la opción De que por 200 dólares Ahora vos Puedes hacer El upgrade Al nuevo Y no solo el nuevo Que yo lo hice Hace un mes atrás Sino que ahora Salió Este nuevo Esta nueva opción La última versión La .9 2022.9 Que trae un montón De opciones De integraciones Geniales Que ahora te voy a comentar También un poco Justo hoy Estábamos hablando De eso Que hay una Que es espectacular Que yo no sabía Que Que es la que te permite Levantar desde tu do Todas las interfaces Que tengas conectadas A la computadora Lo cual eso es A partir A partir del Pro Tools Artist Que sería el más Económico Sí Antes existía El Pro Tools El básico El estándar Claro Y el HD Que había salido Que era el Ultimate Exactamente ¿No es cierto? Que es el más pro Con una cantidad De tracks Y de opciones Que no las tenía El básico Antes no había más Que esos Pro Tools Entonces ¿Qué pasa? Ahora hicieron otro Que es Artist Que es más Digamos Más básico Igual tiene 32 canales 32 tracks Y 32 Instrumental audio Y ese Digamos Que también está integrado Que también trae Un montón De De features Que traen los otros Que sería el estándar Que ahora es el estudio Y el El flex Que sería El Que era el HD Que ese ya es una Whatsapp Demasiado Sí, sí, sí Pero a partir del Artist Traen toda la integración Que es lo que muchos quieren Perdón A partir del Artist No A partir del estudio Que sería el estándar Tiene el Dolby Atmos Es un wrong song Estéreo Sí, sí Que hoy está de moda Claro Y a partir del Artist Pasa a tener también La integración De De Ara Que sería El Las herramientas Que traen Melodyne 5 Melodyne 5 Essential Y traen también otra opción Que se llama Soundflow Cloud Que está muy bueno Que es para utilizar Con el Stream Deck Claro Con una opción Ultra De avanzada Que lo están usando todos Como loco Está difícil Yo lo empecé a ver esta semana Y seguí usando Stream Deck Como lo tengo yo ya seteado Lo que tengo ya todo listo Y si Una vez lo tengo seteado No quiere cambiar nada Pero el Melodyne Esto trae el Melodyne Con esta opción Que se llama Ara Que es un paquete de herramientas Súper inteligentes Que no las tenía Melodyne Digamos que es el Melodyne El nuevo update Del Melodyne 5 El Ceremony Que te da un montón de opciones De vos poder Tunear Afinar Y utilizar Pitch Y cambiar de velocidad Y hacer todo Integrado Con Pro Tools De una manera Que yo estuve Empezando Y dijo No Esto es increíble Aparte El IO Las entradas y salidas Input y Output La integración Que hicieron ahora Si bien estaba también El El driver Que te permitió Utilizar Creo que se llamaba Pro Tools Integrate Creo que era Que era un driver Que te permitió Utilizar varias interfaces Juntas Pero Siempre había Una primaria Claro Que era el Pro Tools Integrado El driver integrado De Pro Tools Entonces vos podías Tener Otras conexiones De otras interfaces O entradas Y salidas Pero en realidad Había una Master Que era la que comandaba Ahora lo que hicieron Con esta integración nueva Pusieron una opción Donde vos Todo lo que tengas Conectado a la computadora Vos lo podés utilizar Como entradas O como salidas O sea Si tenés Cinco Diez interfaces Conectadas Las podés utilizar Todas Directamente Las ruteas Y hasta La computadora La salida de la computadora O el Zoom Si utilizás Zoom Claro Sí, sí, sí Cualquier cosa Cualquier cosa Es impresionante Pasó un nivel O sea Que a mí Me solucionó la vida Viste que muchos buscan Tratar de tener Más canales Más pared Etcétera Y no pueden gastar mucho Tener esa opción Te da la posibilidad De sumarte Dos interfaces Es que tenés ahí Dando vuelta Y con eso Sumás canales Sumás canales Y listo Está bien Van a ser de la calidad De lo que tenés ahí Dando vuelta Pero bueno Peor es nada Por lo menos Podés sumar los canales Sin ningún problema ¿Entendés? Eso es fundamental Ahí Wally Dejó un super chat Mil gracias Wally Mil gracias 500 dólares Wow Viste una locura Así viajo a Estados Unidos Es esa la clave Ya Medio pasaje Claro Mil gracias Wally Ya saben Todos los que quieran Colaborar con este show A la gorra Que hoy estoy haciendo Con Mariano Lo pueden hacer Con los super chat O super stickers Desde Desde YouTube Perdón O desde Facebook Con las estrellas De Facebook Este Dejame concluir con esto Un poco Para mí Yo en un momento Yo tengo Varios programas Estoy usando Label Toon Live Que también está integrado Lo podés utilizar Con Pro Tools Creo que lo podés usar Con otros dos También Pero bueno Pero bueno En el caso Para el que utiliza Pistas O dispara Bucking tracks O para utilizar Para Trabajo De Música Electrónica Sound Es excelente El Label Toon Live Yo lo vengo usando Hace unos cuantos años Y Y bueno Yo traté de salirme De Pro Tools Y dejar Yo aprendí a usar Pro Tools O sea que A mí me sacas De Pro Tools Me compré El Tengo ¿Cómo se llama? El de Presonus Studio One Studio One Tengo El Logic Tengo He tenido Todos los programas Habido Por haber Ahora salieron Unos gratuitos Pero bueno Lo que digo Lo que pasó A ser Pro Tools Ahora Digamos que Se fue a un nivel Es impresionante Las Los features Que trae Y la Facilidad De trabajar Con MIDI Convertir audio MIDI MIDI Audio De modificar Ahora con el Melodyme Modificas lo que sea La verdad que Yo me asusto Porque digo Wow Es impresionante Ya no existe la realidad Es todo Todo Lo que pasa Que estaba Antes Muchos Muchos amigos Míos me decían Pero comprar Pro Tools Sale caro La suscripción Y era caro La verdad que sí Lo que pasa Que bueno Ahora No hay Vuelta que darle Ahora podés Bajarte El nuevo Y podés Utilizarlo Aunque sea Lo básico Y aprender A utilizarlo Porque cuando Haces un estudio En todos los estudios Estoy en Pro Tools El intro Es gratis Es la herramienta De trabajo Pro Tools Claro Muchos me dicen Y yo uso El que salió Gratis El Reaper El Reaper Y todas esas cosas Lo que pasa Bueno Es como los Autos móviles Viste Vos En un automóvil La utilidad Es para Movilizarte Viste Las bicicletas También Viste Vos podés utilizar Lo que vos quieras Lo que pasa Que cuando te vas A subir A una Ferrari Te encontrás Con que Es lo que Es el estándar Viste Es lo que Utilizan todos A alto nivel Viste Y estas herramientas Que te las den Hoy por ejemplo Aunque sea Estos 16 tracks Que puedas utilizar Vos Te hacen pasar A otro nivel Que puedas Aprender a utilizar Pro Tools Y nada Jugar a otro nivel Obviamente Para los tipos Es un negocio Porque vos lo bajas Gratis Le tomás el gustito Y después querés más Con lo cual Bueno Ahí te venden ellos Su servicio Y listo Pero es así Igualmente Es como fractal Y quad cortex Viste Que no es lo mismo Que el ojotón Viste Que siempre hablamos Nosotros Entendés No vas a comparar Una cosa con otra Viste No No se puede Porque hay una diferencia Abismal De ingeniería Son de la NASA Son cosas Son tecnologías Viste Inteligencias artificiales Metidas ahí adentro Hay mucha tecnología Que te llevan A proyectarte Más allá Facilidad De que no te compliques Tanto la vida Llegando al fin De lo que vos buscas Viste Obvio Acá Wally pregunta Viste Con todo esto Que estamos hablando Si vendrá algo Por el estilo Así para Logic Y la verdad Es que no tengo Por lo menos yo No tengo idea Lo típico Es que una vez Que alguien Saca algo novedoso Los demás Tratan de empezar Empezar a competir Y dibujarle la vuelta Porque todo el mundo Se quiere quedar Con tus clientes Los de Logic Se quieren quedar Con los de Pro Tools Los de Pro Tools Se quieren quedar Con los de Logic Y así Todo el mundo Se quiere robar clientes Con lo cual es muy raro Lo que pasa es que Bueno Pro Tools Ahora Con esta opción Desbarató todo Porque imaginate Que hasta gratis Lo podés tener O sea Que ya no hay Una excusa De esto comercial Porque no es que Oh los tipos Tienen un corazón Bárbaro Y nos fabrican Obviamente No No Te quieren enganchar Porque después Con 16 tracks Vas a decir No Yo ya Estoy manejando Pro Tools Me encanta Esto es una locura Quiero el estudio Escucha Hay algo muy importante Para mencionar Para todos los que Si llegas a tener Pro Tools Si vos tenés Una versión de Pro Tools Paga con suscripción No bajes La versión gratis Porque por ahí decís Bueno Quiero tener esta También para laburar Cuando quiero hacer Alguna sesión Compacta Y como la otra Ya no estoy pagando Las suscripciones No pago la suscripción No se me actualiza más No hagas eso Porque con estas nuevas versiones Si vos tenés una suscripción Que la dejaste de pagar Se te revierte Al intro Si Este nuevo Pro Tools Gratis Es decir Perdés lo que tenías Y pasás a tener gratis Nada más Ok Y tenés que desinstalar todo Y volver a instalar Desde cero La versión que tenías Así que Ojo Si tenés una versión De las pagas No instales La versión gratuita Ok Porque si no Podés llegar a tener problemas Si te pasa Lo que le pasa a Mariano Que se olvidó Una vez de pagar La actualización En este A él no le pasó esto Simplemente después No le querían actualizar Hoy en día Lo que te pasaría Es que se te revierte A la versión gratuita Así que hay que tener cuidado Con eso